A las 11 de la mañana, el vicere, notario público 77 de Guayaquil, estaba citado aquí en la Fiscalía del Cantón Daule para que rinda su versión libre y voluntaria. A él se lo acusa de agresiones verbales y físicas a varios agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Sin embargo, el funcionario no asistió a la diligencia. El fiscal César Peña dio detalles. En este momento voy a disponer que sea nuevamente notificado bajo prevenciones de ley para el día lunes a las 10 de la mañana a fin de que comparezca la subversión libre y voluntaria. Debo pedir el auxilio de la Fuerza Pública para el caso de inasistencia a una persona que es requerida por parte de la Fiscalía para que dé subversión en torno a una investigación. Sería la tercera llamada, efectivamente. Además, un vigilante de la Comisión de Tránsito del Ecuador, quien habría sido víctima de las agresiones físicas y verbales por parte del funcionario, acudió a rendir su versión libre y voluntaria, quien relató los hechos. Yo tratando pasivamente de decirle que se tranquilice, decirle que si es una agresión, llamar a la policía. El señor notario manifestó que él no le tiene miedo a la policía. Empezó a insultar y agredir a esa misma persona. El señor se le tuvo la marcha al procedimiento porque el conductor manejaba con una licencia tipo B, ya cual no faculta porque el camión tenía, a partir de 10 toneladas, tiene que tener licencia profesional tipo C. En tanto, el notario público de Guayaquil, Elvis Eri, será llamado a rendir su versión por segunda vez. Y habrá una tercera si no asiste, pero será con la fuerza pública. Mientras tanto, será investigado por los delitos de intimidación y ataque y resistencia. Gracias. Gracias. Gracias.